Muy buena noche, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa Acción Positiva, acá en Radio Infinita 100.1. Muchas gracias al licenciado Estuardo Ralón, abogado profesional constitucionalista, actualmente presidente del Centro de Defensa de la Constitución, CDECON. Entonces, para empezar, le quiero dar la bienvenida al licenciado Ralón. ¿Qué tal está, licenciado? Gracias por tomarse el tiempo para estar con nosotros. Gracias, doctor. Un verdadero gusto saludarlo y también saludo a todas las personas que nos estarán escuchando y siguiendo en esta entrevista con estas plataformas que, por razones de pandemia, ahora nos tienen a todos, pues, pudiendo interactuar por esta vía. Pues sí, mire, interesantemente lo que hemos encontrado es que cada vez hemos ido mejorando. Al principio también nos costó bastante empezar a usar esta metodología, pero luego ya le hemos adaptado y al final resulta bastante práctica. No sé si se ha dado cuenta, licenciado, pero el tráfico ya regresó a nuestras calles. Volvemos a tener repleto de vehículos y ya como que esta manera electrónica está funcionando bien y nos permite tener esta relación tal vez más fácil. Y le evito tener que desplazarse a usted o a mí, pues, lo cual es bueno. Claro, claro que sí, ¿no? Pues un gusto estar acá con ustedes, siempre un honor acompañarlos. Gracias, licenciado. Por ejemplo, hoy, martes, pero el día de ayer fue el día 12 de octubre, que recuérdese que es el día de Cristóbal Colón, se le llama en algunos lados, se le llamaba el día de la hispanidad, del descubrimiento de América, pero todo esto ha ido cambiando. Actualmente se le llama el día de la unidad, pero realmente es cuando dos culturas llegaron a conocerse o empezaron a conocerse una cultura europea e hispánica con nuestras culturas indígenas. Pues más de 500 años ya de ello, así que el 12 de octubre es una fecha que sigue siendo importante porque fue en cambios trascendentales que, con todos estos cambios que se han dado políticos, culturales, ha venido cambiando su propia forma de llamarse o de cómo se representa. Pues, gracias, licenciado. Mire, hoy quisiéramos tocar con usted el punto importantísimo de la Corte de Constitucionalidad, porque realmente, como ciudadanos de la calle, no somos juristas, no somos constitucionalistas, pero obviamente lo que vemos es de que el sistema de justicia en Guatemala aparentemente en general está bastante comprometido, bastante inestable, particularmente a partir de cosas como, por ejemplo, que la Corte de Constitucionalidad está integrada o no está integrada, porque yo creo que esa va a ser la primera pregunta que me permitiría yo hacerle a ustedes, licenciado. ¿La Corte de Constitucionalidad a esta fecha está integrada y, por lo tanto, funciona legítimamente o no? Bueno, pues, muchas gracias por la pregunta. La Corte de Constitucionalidad no está debidamente integrada como ordena la Constitución. Nuestra Constitución establece que deben ser diez miembros, cinco titulares y cinco suplentes. En esta ocasión, la Corte de Constitucionalidad tiene en funciones solo siete magistrados. Dentro de estos magistrados tiene tres titulares y cuatro suplentes. En los treinta y cinco años que tiene de haber sido promulgada la Constitución, no habíamos vivido una situación como la que estamos viviendo hoy, porque adicionalmente a que tiene solo siete magistrados en funciones, hay un poder nominador, un poder que designa, porque recordemos que para integrar la Corte designan los tres poderes del Estado, el Consejo Superior Universitario y el Colegio de Abogados, titular y suplente cada uno de ellos. Pues en este caso, la Corte Suprema de Justicia no tiene, digamos, ninguno del titular o suplente que oportunamente designó, por lo que no está debidamente integrada. Lo que tiene es un quórum, el quórum mínimo para poder resolver las causas, y es que, digamos, las causas de inconstitucionalidades o apelaciones de amparo de la Corte Suprema se requieren siete magistrados para que haya quórum, y justamente hay en funciones siete. Por lo que no está debidamente integrada, no está como manda la Constitución, tiene un quórum reducido, uno de los poderes de la República no ha podido designar sustituto, titular o suplente, y el quórum mínimo que tiene, más ahora en época de pandemia, si ocurriera un tema de salud, una situación extraordinaria, y faltara uno de esos siete, pues no podría resolver acciones de inconstitucionalidad o apelaciones de amparo. Es decir, está justamente con el quórum mínimo, pero no está debidamente integrada, y para ello ponen entredicho su legitimidad, entendiendo el concepto de legitimidad, que lo legítimo es lo que está de acuerdo a la ley, y en este caso a la Constitución, y si no está debidamente integrada, conforme a lo que establece la Constitución y la ley de amparo, pues ponen entredicho esa legitimidad. Pero, si toman resoluciones, estos siete que están funcionando, si son valederas, si son legítimas. Es correcto, porque es un quórum válido para tomar las decisiones. Por ejemplo, ¿quiénes no están? Por ejemplo, falleció desafortunadamente el señor magistrado Banerges Mejía, que lo nombraba el Congreso de la República. ¿O qué nombraba? El Colegio de Abogados. Correcto, era titular que ganó la elección por parte del Colegio de Abogados, y como bien usted dice, doctor, lamentablemente falleció, y se generó una vacancia, que si nos vamos a lo que dice la Constitución, porque parte de lo que en este país se necesita es el respeto y la aplicación correcta de la Constitución y las leyes, porque aquí tenemos normas, lo que pasa es que no se respetan o no se aplican. En este caso, lo que corresponde es que el Colegio de Abogados, desde hace ya algunas semanas, cuando fue notificado, debió haber convocado a una elección para elegir al sustituto. Eso no ha ocurrido, por lo que esa es una vacancia que está, digamos, hoy no cubierta y no se ve ninguna convocatoria del Colegio de Abogados llamando a una elección, por lo que ahí se estaría consintiendo por omisión que esa vacancia siga perdurándose en el tiempo. Ahora, no existe un plazo o un término para que el Colegio de Abogados debiera de haber convocado a esa elección, y si no lo cumple, a ver quién está faltando aquí la ley y cómo se evita que eso suceda. Así es. Lo que dice la ley de amparo para estas situaciones, porque hay que decirle a todas las personas que estos casos complejos, fortuitos, están regulados en la ley de amparo, y la ley de amparo precisamente contempla que si se da una causal de este tipo, como fue el lamentable fallecimiento del doctor Juan Erge Mejía, es inmediatamente, como se debe comunicar por parte de la Corte de Constitucionalidad al colegio, situación que ocurrió, hay que indicar que en los medios salió la presidenta actual de la Corte indicando que ya se había comunicado, y dice inmediatamente el Colegio de Abogados o el órgano en este caso que designó tiene que hacer los procedimientos. Por lo tanto, ¿quién está incumpliendo en este momento en la Junta Directiva del Colegio de Abogados y su tribunal electoral específicamente, quienes no han llamado a ese proceso eleccionario en una clara violación, lo cual es delito incluso porque se estaría impidiendo el funcionamiento normal de un órgano del Estado. Puede ser no solo un incumplimiento de deberes sino una violación a la Constitución. Ahora, este es el caso del doctor Juan Erge Mejía. que en paz descanse. Pero, ¿qué otras son las que están vacantes? Por ejemplo, el señor magistrado Nery Aldana por motivos de salud, incluso su familia ha solicitado pues que a él se le dé cesantía, se le suspenda, son lo que oímos pues por los medios. ¿Cuál es el caso del señor magistrado Aldana? Sí, lo primero indicar que el magistrado Neftalí Aldana fue designado como magistrado titular a través de un proceso de la Corte Suprema de Justicia. Él llegó a la Corte de Constitucionalidad designado por la Corte Suprema de Justicia. Se supo que ha tenido dos eventos conocidos coloquialmente o informalmente como derrames cerebrales y estos dos eventos de derrames cerebrales según trascendió en medios generó que la esposa y los hijos mandaran una serie de certificados médicos con una solicitud pidiendo que ya no se le den licencias, ya no se le den permisos sino que se le declare definitivamente suspendido y en consecuencia cesado de su cargo de magistrado porque el estrés la perturbación podría ser incluso fatal a su vida o complicarle en su salud. El último certificado médico que también lamentablemente circuló en redes sociales nos denota que el magistrado Neftalía Aldana no puede movilizarse por sí mismo no tiene movilidad en la parte dominante de su cuerpo el lado derecho no puede hablar tiene necesidad de una enfermera a las 24 horas del día esto es una situación muy delicada de salud y por lo tanto la corte tiene que aplicar un artículo que es el artículo 161 de la ley de amparo causales de cesantía para que pueda al magistrado pagársele sus prestaciones que esto ayude para atender su enfermedad que se enfoque en salvar su vida en restablecer su salud sin estar sometido a un estrés de un cargo para el cual no tiene la capacidad de ejercer jurisdicción recordemos que un magistrado lo que hace es argumentar ponencias debatir en un pleno escribir un voto razonado esta función jurisdiccional es evidente que clínica y médicamente con el certificado uno de los neurólogos más conocidos de Guatemala ha denotado que no lo tiene por lo que se está demorando la corte eso pone afecta a la familia afecta al magistrado y uno esperaría que se declare la suspensión y en consecuencia la cesantía y se notifique a la corte suprema para que designe un sustituto eso no ha ocurrido hemos visto pronunciamientos de tres magistrados que firmaron una nota que dijeron no conoceremos no conoceremos ningún tema hasta que no se declare esta cesantía por razones humanitarias éticas y jurídicas esa es la situación compleja debo decir que lamento mucho lo que está pasando el magistrado me solidarizo con la familia que ha de estar pasando momentos muy difíciles y como presidente de SEDECON aprovecho esa pregunta para mandar un mensaje a la corte de constitucionalidad para que de manera apegada a la ley de amparo a las razones humanitarias a las razones éticas se pueda declarar la suspensión y cesantía en forma inmediata para que no se traiga un sufrimiento innecesario adicional al cuadro clínico del magistrado muchas gracias licenciado estamos con el licenciado Estuardo Ralón presidente de SEDECON y abogado constitucionalista licenciado nosotros también nos unimos y nos solidarizamos con la familia del señor magistrado Neftalí Aldana son momentos muy difíciles obviamente en los cuales hay todo tipo de presiones particularmente familiares y emotivas así que deseamos su recuperación y obviamente también pues que la corte de constitucionalidad actúe en el procedimiento adeclado para declarar la cesantía del señor magistrado pero esto todavía nos coloca con que falta otro magistrado que fue o que sucedió en el proceso del licenciado Conrado Reyes quien recuerdo fue nominado por parte de la corte suprema de justicia y pues no se le dio posesión por diferentes situaciones legales nos podría recordar que fue lo que pasó en el caso del señor licenciado Conrado Reyes Sí agradezco la pregunta excelente porque mucho se habla de la necesidad que se integren nuestras cortes como manda la constitución y hace más de dos años lo que ocurre es que la magistrada suplente designada por la corte suprema de justicia en el máximo tribunal constitucional era la actual fiscal general de la república la licenciada Consuelo Porras ella renunció como magistrada suplente de la CC y fue a asumir el cargo al ser designada fiscal por lo que desde hace más de dos años la corte de constitucionalidad no ha llenado esa vacancia aquí no estamos hablando de unos días de unas semanas no estamos hablando de un año estamos hablando de más de dos años que ocurrió en ese mismo proceso donde había participado el magistrado Neftalia Aldana y la magistrada Consuelo Porras que los llevaron a ser electos en la corte de constitucionalidad había un listado de personas que habían presentado su papelería a su concurso de oposición a ser magistrados no habían sido designados pero ante esa vacancia se toma uno de esos nombres el magistrado Raúl Romero el magistrado Raúl Romero declina y dice que no acepta la designación y entonces la corte designa al magistrado Conrado Reyes y se le impide tomar posesión la fundación Mirna Mack y otros impugnaron su designación argumentando que en los medios de comunicación constaban hechos o señalamientos en su contra y por lo tanto se declaró la suspensión de esa designación se tardó más de dos años la corte de constitucionalidad en resolver y hace pocos días resuelve el amparo denegando la designación del licenciado Conrado Reyes así que estuvo más de dos años en trámite y finalmente se le dijo que no y la corte suprema no ha podido designar al sustituto al suplente porque no ha notificado la resolución la corte de constitucionalidad es decir además de que se tardó más de dos años la notificación de la resolución ejecutoriada de que no puede ser magistrado no ha llegado a la corte suprema de justicia y por lo tanto no se puede llenar la vacancia de esa cuenta digamos si integramos los tres casos podemos decir que el máximo tribunal constitucional del país tiene más de dos años de no estar debidamente integrado como manda la constitución han habido tres eventos de digamos uno este último que mencionamos del licenciado Conrado Reyes no se le impidió tomar posesión pero no se puede nombrar a su sustituto hasta que la corte no notifique oficialmente a la corte suprema en el caso del magistrado Neftalí Aldana su enfermedad evidente un cuadro clínico gravísimo pero la corte no resuelve su situación y en el caso de la muerte del magistrado Guanerge Mejía la corte si notifica al colegio de abogados que convoque a la elección pero el colegio no convoca así que tenemos el máximo tribunal del país con siete magistrados con un mínimo si faltara uno de ellos ya habría problema para resolver ciertas causas y no está integrado debidamente con los diez magistrados que ordenan la constitución si esa es la situación del máximo tribunal del país cómo está el escenario de certeza y seguridad jurídica para todos los guatemaltecos eso es más delicado alarmante alarmante verdad licenciado porque por ejemplo usted mencionó al principio de la entrevista que tres de los señores magistrados dijeron que se niegan ellos a resolver otros temas si no se resuelve el tema del señor magistrado Aldana entonces mientras eso no se resuelva de hecho como que no están tocando ningún otro tema que no sea el que toca pero por otro lado cuando yo oigo que la corte de constitucionalidad tarda dos años en resolver lo relacionado con el licenciado Conrado Reyes le hago la misma pregunta no por ley también la corte de constitucionalidad o cualquier corte tiene un plazo o un término el que se use correcto para resolver porque pasar dos años para resolver algo que es urgente para que el máximo tribunal esté debidamente conformado me parece a mí que también se vuelve ilegal o no si hay un plazo está claro cuáles son los plazos para resolver y este retardo de más de dos años es totalmente injustificado y voy a poner un ejemplo cuando se dio la declaratoria de trámite de antejuicio contra cuatro magistrados de la corte de constitucionalidad y el antejuicio pasó al congreso e iniciaron las pesquisas por parte de la comisión pesquisadora hubo un amparo que se presentó para detener las pesquisas y que generó una autoprotección o autoamparo de unos magistrados ese no se tardó dos años ese se tardó cuestión de semanas de horas para tener una resolución porque en unos casos se tarda semanas se tarda horas y en otros se tarda más de dos años en ese caso de la autoprotección y autoamparo las notificaciones se dieron en forma inmediata una vez se otorgó esa autoprotección y autoamparo se fue a notificar inmediatamente a la corte suprema al congreso acá ya se dijo en la sentencia que no puede el licenciado Conrado Reyes pero no hay notificación se está demorando en el caso evidente clínico del magistrado Aldana cuando es evidente con un certificado médico se sigue en análisis y en discusión del caso es obvio que hay mucha manipulación de los tiempos y de los intereses pareciera que hay un tema de los tiempos que hace que no sea consistente y no se dé el respeto a los plazos incluso estos temas que estamos mencionando todos tienen el mismo nivel de urgencia porque atañen a la propia integración del tribunal constitucional esos debiesen ser prioridad uno no podrían demorarse dos años así que el retardo es en incumplimiento de plazos claros de la ley de amparo un poco la pregunta quién le pone el cascabel al gato pues porque obviamente cuando ellos se autoprotegen o cuando ellos se autoeximen de una de un proceso pues también como que es incongruente decir bueno como que los mismos son juez y parte en una resolución que ellos están autoprotegiendo ¿no? un tema diría yo para varias conferencias que tengamos con usted pero por ejemplo entiendo que las resoluciones de la corte de constitucionalidad son inapelables pero también en alguna parte creo que leí que las resoluciones del congreso e incluso creo que la corte suprema en nombramientos como los que hicieron del magistrado conrado reyes también son inapelables y sin embargo fueron apeladas y fueron cambiada la resolución ¿cómo se explica esto? efectivamente la ley de amparo tiene una norma que indica que la designación que se realiza por parte del presidente de la república del congreso de la república y de la corte suprema de justicia para magistrados de la corte de constitucionalidad cuando ellos designan y toman su decisión dice esa designación será inimpugnable es decir no cabe ninguna impugnación y en el caso del magistrado conrado reyes a quien se le impidió tomar posesión se aceptó la impugnación se le dio trámite a la impugnación cuando la decisión era inimpugnable y está quedando un precedente de que no sólo si es impugnable y que se inaplica esa norma de la ley de amparo sino que se dejó sin efecto su designación incluso la resolución dice por que según la información pública y mediática es razonable por ser hechos notorios que no tiene capacidad y donedad y honradez por una apreciación subjetiva pero se utiliza lo evidente lo notorio porque salió en los medios yo me pregunto en el caso del magistrado Neftalí Aldana si la familia la esposa y los hijos enviaron una carta si acompañaron un certificado médico de uno de los principales neurólogos del país no es evidente no es notorio no debería de resolverse con urgencia esas son las inconsistencias que generan incertidumbre muchísimas gracias licenciado por todo lo que ha compartido esta noche con nosotros desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado de nuevo pero estoy seguro que nuestra audiencia aprendió muchísimo de lo que usted nos ha comentado de la reflexión y pues claro ojalá deseamos que la ley funcione adecuadamente que sea justa que sea equitativa ciega como es la imagen y que la balanza no vaya para un lado ni para el otro y ojalá que la corte de constitucionalidad se integre adecuadamente y que sus decisiones sigan siendo lo contribuctorio y necesarios que son para el estado de derecho del cual pues obviamente el sistema de justicia es uno de los pilares fundamentales licenciado esta noche nos vamos a tener que retirar un mensaje de 30 segundos que usted nos quisiera dejar para que quede en la conciencia de todos los ciudadanos que hoy lo estamos escuchando si agradecer hoy la entrevista y el mensaje es que a todos los guatemaltecos nos corresponde defender la constitución en nuestros espacios opinando haciendo valerlo la aplicación correcta de las normas que la propia constitución garantiza muchas gracias a usted licenciado muchas gracias y pues adelante con esta lucha que hace el centro de defensa de la constitución porque pues obviamente no solamente en Guatemala en todos lados la justicia está en problemas en este momento también están ocurriendo las sesiones las audiencias para confirmar o no confirmar a la propuesta del señor presidente Trump en Estados Unidos de la señora juez que asumiría por vitalicio porque allá creo que es vitalicio este cargo así que le agradecemos muchísimo que nos haya compartido licenciado gracias a usted y nos vamos a retirar en este momento en este segmento acá en acción positiva radio infinita 100.1 muy buena noche licenciado buenas noches hasta luego gracias pues muy buena noche gracias por seguir aquí con nosotros en acción positiva en radio infinita 100.1 en la continuación de este programa que iniciamos con el licenciado estuardo ralón en la cual principalmente tocamos como ustedes recuerdan temas de la corte de constitucionalidad pues ahora mi invitado para este segundo segmento es el licenciado eric castillo quien es también un abogado constitucionalista y es presidente actual del tribunal de honor del colegio de abogados y notarios de guatemala licenciado bienvenido a acción positiva buenas noches doctor es un privilegio estar acá en este programa tan importante a nivel nacional y tener este espacio para dirigirnos al pueblo de guatemala muchas gracias licenciado pues con usted hemos tenido la oportunidad de compartir ya en varias oportunidades antes de la pandemia al inicio de la pandemia y ahora pues dándole continuidad y naturalmente lo que es en alguna forma pudiéramos decir peculiar acá en guatemala es que durante esos programas que hemos tenido casi que hemos mantenido el mismo tema porque hoy vamos a hablar sobre la corte suprema de justicia los magistrados de las salas de apelaciones y el hecho que incidentalmente hoy 13 de octubre se está cumpliendo el año de que ellos debieron de haber sido electos los nuevos magistrados o mejor dicho haber tomado posesión y sin embargo pues eso no sucedió y sobre la razón por la cual no sucedió esto es en el cual quisiéramos platicar con usted que nos amplíe esta información obviamente como ciudadanos licenciados nos preocupa el hecho que nuestro sistema de justicia no ha cumplido aparentemente con lo que la ley señala de que los magistrados electos para cinco años pues hoy están cumpliendo seis y esto debido a que no se cumplió con el proceso hubo varias apelaciones varios amparos pero yo preferiría que usted nos ponga al día qué fue exactamente lo que sucedió y por qué un año después seguimos sin que hayan sido nombrados debidamente estos magistrados bueno muchas gracias en efecto creo que el tema de la integración del organismo judicial como un poder del estado es de suma relevancia constitucional e institucional trasciende las fronteras precisamente porque se trata del tema de seguridad jurídica que tiene que tener toda la población al momento que todo asunto es sometido ante los órganos jurisdiccionales actualmente como bien sabemos en nuestro país la corte suprema de justicia y las salas de las cortes de apelaciones juegan un rol fundamental en el sistema de justicia y su nombramiento su elección en este caso por parte del congreso de la república de guatemal se dio suspendida definitivamente por la promoción de acciones constitucionales partiendo desde aquel momento en el que supuestamente no se habían realizado las convocatorias dentro del lapso establecido en la ley de la carrera judicial en la ley de comisiones de postulación que fue la normativa que fue analizada por la corte de constitucionalidad y en aquel momento la corte decidió aplicar la ley de comisiones de postulación no obstante que la ley especial que regía y daba la posibilidad de hacer una convocatoria con un tiempo suficiente era a mi caso la especial la que tenía que observarse y desde ese momento creo que el sistema de justicia empezó a recibir la afectación en cuanto a que con posterioridad no se realizara la elección en tiempo luego tuvimos la posibilidad también de ver cómo se desarrolló el escenario de comisiones de postulación en donde excelentes jueces de carrera excelentes profesionales del ámbito del ejercicio de la profesión liberal también manifestaron sus inconformidades por medio de acciones constitucionales de amparo que finalmente llegaron a la corte de constitucionalidad y en la que se cuestionaba por los primeros señores honorables jueces que efectivamente no se les había ponderado los méritos profesionales que ascendían a 60 puntos y la corte de constitucionalidad nunca respondió a esas acciones nunca resolvió en tiempo esas acciones de constitucionalidad planteadas por los tanto jueces en el ejercicio de esa función así como por abogados en el ámbito independiente sino fue posteriormente cuando el ministerio público presentó entonces luego de que se habían remitido ya los listados de candidatos elegibles al congreso de la república que se presenta una nueva acción de constitucionalidad y la corte de constitucionalidad decide otorgar amparo prácticamente suspende en este caso el proceso hasta que finalmente emitió una sentencia que es la que nos tiene en este estado procesal en el cual aún está pendiente que los honorables señores del congreso de la república de guatemala ejerzan esa función que el artículo 165 literal h prevén que es elegir a los magistrados de la corte de constitucionalidad todas estas incidencias que se ha dado durante el proceso de selección de funcionarios judiciales de manera respetuosa me permito aseverar con conocimiento de causa estimo que la corte de constitucionalidad infringió la constitución primero al impedir que efectivamente asumieran dentro del lapso que la constitución prevén dado que si bien en algún momento se pudiera determinar derivado de algunas denuncias que se han presentado contra algunas personas que obviamente gozan de su derecho a presunción de inocencia pues esto no podía paralizar el proceso de elección sino había en su momento el congreso que elegir para que se cumpliera con el caso constitucional y si posteriormente habían algunas diligencias de antifricio alguna situación particular que realizar pues eso correspondía no a la corte de constitucionalidad sino al ministerio público desarrollar las acciones con base en el artículo 251 constitucional en otras palabras doctor en este caso particular la corte de constitucionalidad incluso durante el proceso de amparo con posterioridad ya en el ámbito de la ejecución de la sentencia dispone que el ministerio público deba realizar dentro de una cierta fase que la corte de constitucionalidad de oficio aperturó para que el ministerio público presentara un informe de investigación que ya no cabía dentro del proceso de amparo dado que la fase de prueba prevista en la ley de amparo exhibición personal y constitucionalidad prevé el momento en el cual se pueden practicar ciertas diligencias durante el trámite del amparo y si en el momento que en esa fase de prueba es necesario habilitar un plazo posterior pues tenía que haberse planteado en ese periodo probatorio dado que haberlo hecho con posterioridad como lo resolvió la corte de constitucionalidad es violar el debido proceso aperturar nuevas formas en este caso probatorias que ya no están dentro del contexto del debido proceso con el base en el cual debe desarrollarse el proceso de amparo por esta razón imagínese imagínese licenciado que toda la explicación que usted nos da es una explicación muy muy importante obviamente para la inmensa cantidad de los guatemaltecos es un tema difícil de ir comprendiendo paso por paso porque tiene todo un recorrido legal me recuerdo que en el 2009 también se dio el mismo caso de la suspensión y la corte pues tomó más tiempo para tomar posesión creo que en el 2014 y ahora vuelve a suceder en el 2019 ahora por ejemplo usted menciona la corte de constitucionalidad nunca respondió unas apelaciones o unas impugnaciones que se habían hecho no está también ahí la corte fallando pues a su misma obligación de responder dentro de ciertos límites dentro de ciertos plazos y términos las las amparos que se le presentan en efecto el artículo 5 de la ley de amparo exhibición personal y de constitucionalidad estimo ha sido vulnerado por la corte de constitucionalidad porque este establece cuáles son los principios que deben de requir dentro del trámite del amparo uno de estos que es fundamental es que a las acciones de amparo debe dársele prevalencia ante cualquier otro asunto y más cuando se trata de la conformación de uno de los organismos de estado como lo es el organismo judicial resulta doctor que la corte de constitucionalidad recibió aproximadamente y reitero es con conocimiento de causa porque muchas de esas acciones constitucionales tuve la oportunidad de auxiliarlas en donde honorables jueces reclamaron reclucharon conjetaron e impugnaron decisiones de tribunales de amparo del primer grado en donde todavía no restauraron la situación jurídica afectada en donde por ejemplo un juez un magistrado que ha tenido dos periodos jueces que tienen 20 años de ejercer la judicatura tuvieron dentro de méritos profesionales cero puntos y eso es inviable eso realmente vulnera el derecho que tenían de poder participar en igualdad de condiciones que implica esto que hay una interpretación de un fallo de la misma corte de constitucionalidad que la misma corte desatiende en donde dicen que la abogacía el ejercicio de la profesión se desarrolla en varias aristas en la función de juez en la función de abogada independiente en el ejercicio de la profesión liberal o en el ámbito académico y así sucesivamente esto que implica que todo el lapso que transcurra durante este ejercicio profesional debía haber sido computado sin embargo en este caso la corte de constitucionalidad nunca resolvió en tiempo estas cuestiones y por ejemplo acciones de amparo planteadas apelaciones planteadas por los señores jueces y magistrados y abogados en el registro de la profesión liberal nunca fueron resueltas en tiempo sino lo que sí hizo la corte de constitucionalidad es darle prevalencia al amparo que presentó el ministerio público no obstante que estaba obligada a conocer las acciones anteriores antes que la del ministerio público así también es importante la corte debe haber reconocido las vulneraciones que pudieron haberse dado con antelación a la elaboración de nóminas porque en justicia es lo que corresponde todas las personas y profesionales de alto nivel que fueron excluidos que no conformaron los listados nunca tuvieron una respuesta inmediata con esa prevalencia que exige el artículo 5 eso sí el mismo ministerio público obviamente dentro del ámbito del planteamiento de la acción constitucional hubo un momento en donde no se establecía permanentemente la forma en que se debía ejecutar la sentencia de la corte de constitucionalidad el mismo ministerio público planteó acciones en el conocimiento público ante la corte para que esta dirigiera y aclarara cuál era el sentido de la ejecución y lo que sí se pudo advertir por parte de la población y de su servidor es que la corte reitero aperturó fuera del periodo de prueba otro periodo de prueba que ya no cabía entonces la corte de constitucionalidad cerca de ser la defensora de la constitución es la primera en violentarla pero por ejemplo por ejemplo licenciado de acuerdo a lo que conocemos las decisiones de la corte de constitucionalidad ahora débilmente integrada pues porque aunque existe quórum como lo decía licenciado ralón pero hay siete miembros de los diez que deberían haber si hubiera cualquier caso de enfermedad cualquier situación pues prácticamente quedaría desintegrada ahí sí porque ya no tendía quórum y tres de los magistrados han dicho que ellos no quieren resolver absolutamente nada hasta que no se resuelva el caso del señor magistrado Aldana para que se sustituya pero entonces si la misma corte de constitucionalidad como usted lo indica está violando la ley y es el máximo tribunal que la tiene que cumplir en donde queda el pueblo acá porque si el máximo tribunal está actuando fuera de lo correcto en la justicia ¿quién? ¿quién entonces está para resolver? porque por otro lado dicen que no hay que cumplir sentencias que sean injustas o resoluciones mi pregunta es si la corte aparentemente por lo que oímos viola la ley la puede violar con impunidad porque no hay ninguna otra instancia superior o cuál sería el camino muy bien acá dentro de la respuesta que debo dar previamente tengo que señalar para finalizar el primer tema en donde se está hablando de los listados de la resolución de la decisión asumida por la corte de constitucionalidad respecto al amparo de la autoridad del ministerio público y solo deseo finalizar ese punto señalando por favor hoy con base en el artículo 165 literal h así como el 215 de la constitución el congreso de la república de guatemala debe elegir a los magistrados de corte suprema de justicia y de sala de la corte de apelaciones y lo deben hacer con base efectivamente en esa facultad legislativa que la constitución le da ya independientemente de lo que resuelva la corte de constitucionalidad el congreso obviamente va a elegir de un listado que pasó todo un proceso ante comisiones de postulación y que obviamente le corresponde el acto de elección obviamente la idoneidad la capacidad y la honradez fueron previstas por todos los comisionados de postulación eso con base en la constitución si posteriormente resulta que hay que realizar algunas acciones estas acciones de diligencia de artificio no pueden paralizar en este caso la elección de los que le corresponde constitucionalmente al congreso de la república y porque se lo digo doctor porque por ejemplo en el proceso electoral recién pasado en donde viene el pueblo de guatemala elige al congreso de la república a los diputados por la circunstancia que haya alguna persona que sea cuestionada su participación el pueblo no va a dejar de elegir y lo mismo ocurre acá eso fue en este caso para la elección nacional lo mismo acá en el congreso de la república el congreso de la república es un deber que elija si posteriormente existen acciones esas son aisladas y son independientes que no pueden impedir que se integren en este caso el organismo judicial ahora bien doctor nos vamos al tema de este caso de la integración de la corte de constitucionalidad recordemos el antecedente reciente y no debemos de olvidar y por qué lo pongo de ejemplo se recuerdan ustedes cuando la corte de constitucionalidad se convirtió en juez y parte esa fue una solicitud que en lo personal dirigía a los honorables magistrados de la corte de constitucionalidad indicándoles que no podían asumir en este caso esa doble función porque vulneraba la constitución no garantizaba la imparcialidad y obviamente la corte nunca dio marcha atrás nunca revocó su decisión de autoampararse y queda como un precedente grave de violación a la constitución ahora por qué ejemplifico esta situación y retomo ese tema precisamente por lo que estamos hablando la constitución establece claramente que existen derivado de las nominaciones y elecciones cinco magistrados titulares y cinco magistrados suplentes el constituyente previo precisamente esa situación para que en el momento en que se dieran algunas circunstancias de inhibitoria con el que los magistrados reconocieran que había una supuesta afectación a la imparcialidad ellos podían inhibirse y al momento de inhibirse entonces había la posibilidad incluso hay un proceso de sorteo que está en un acuerdo de la corte de constitucionalidad 3-89 y hay otros que regulan esas circunstancias en donde obviamente derivado de unos sorteos incluso integran los suplentes ahora bien en la actualidad al solo haber siete magistrados de la corte de constitucionalidad obviamente forman quórum siete para conocer de acciones de inconstitucionalidad general y cinco cuando se trata de acciones de amparo y así según las aristas o incidencias que prevé la misma ley constitucional de amparo pero actualmente nuestro sistema está resquiebrajado porque ese sistema democrático previsto para garantizar la imparcialidad no existe hoy se van a integrar los magistrados los únicos siete cuando así correspondan sin necesidad de aplicar aquí de los sorteos y esto si afecta porque entonces una persona que vea afectada vulnerada su imparcialidad no tiene la posibilidad de inhibirse claro o sea obviamente ahí per se está siendo está llevando a una ilegalidad le voy a hacer una pregunta licenciado como atrás de una historia siempre hay otra historia ¿a quién y cómo beneficia que no se elijan a estos nuevos magistrados y que los magistrados que están actualmente permanezcan en sus puestos? esta es una pregunta que tiene aristas y efectos políticos pero que tiene una repercusión directa en la constitución precisamente porque aunque la corte tenga que estar deslindada de cuestiones políticas ideológicas mucho se ha cuestionado esa situación la forma en que actualmente está integrada es constitucional legal y de manera objetiva necesario que el colegio de abogados citaros de guatemala convoque por medio de su junta directiva para que en este caso el tribunal electoral desarrolle todo el proceso por la acción de quien sustituirá al doctor Bonería Mejía y lamentamos sentimos lo sustitado y le enviamos acá nuestras condolencias reitero siempre a su honorable familia entonces en este caso si junta directiva omite entonces prácticamente junta directiva el colegio de abogados está siendo parte de esta situación de desintegración de la corte porque no está cumpliendo con el reglamento electoral establecido para llevar a cabo este proceso que estimo que ya vamos tarde ya el colegio de abogados por medio de sus dirigentes sus directivos está fallando no nuestros dilectos más de 40 mil agremiados ellos no sino simple y sencillamente quienes actualmente dirigen entonces esto mismo ocurre en el caso del doctor Neftalí Aldana considero que con base en el artículo 161 de la ley de amparo excepción personal y de constitucionalidad se dan las condiciones necesarias en tutela del derecho a la salud del doctor Neftalí Aldana que la corte declare su cesantía porque ese es un tema de institucionalidad ese no es un tema particular aunque sea en tutela del derecho a su salud pero es un tema que tiene repercusiones ¿por qué doctor? y aquí viene la respuesta porque se necesitan nuevos magistrados titulares que traigan esa visión constitucional con claridad con objetividad dentro del marco del sistema de gobierno que es republicano en donde se respete efectivamente la función que tiene el organismo ejecutivo legislativo y judicial que nos deja la actual corte de constitucionalidad graves precedentes en donde le impide al organismo ejecutivo al mismo ejecutivo al legislativo y al judicial que desarrollen su labor no es viable que en la actualidad todo el mundo señale como decimos coloquialmente la última palabra la tiene la corte de constitucionalidad no si la corte únicamente es un control de que se cumpla con la constitución pero nunca de inmiscuirse en las funciones propias de cada uno de los organismos del estado y es lo que como en este caso abogados como juristas hemos percibido en forma notoria hay cuestiones que obviamente han sido precedentes pero en la actualidad como bien sabemos la corte de constitucionalidad le ha fallado al pueblo de Guatemala porque lo que ha producido las decisiones de la corte de constitucionalidad es actualmente falta de certeza jurídica y a quien doctor le afecta esto al pueblo de Guatemala porque empieza entonces a no confiar en las instituciones pero quien provoca esto y quien es el garante y quien lo permite la misma corte claro por eso le preguntaba yo que como como resolver esto porque según recuerdo la corte de constitucionalidad termina su periodo el próximo año en el 2021 yo le hacía la pregunta a quien le beneficia a quien elija porque si estos magistrados no se eligen antes del cambio de la corte de constitucionalidad pues habrán intereses que saldrán beneficiados porque los mismos magistrados permanezcan los mismos magistrados de la corte suprema entonces habrá un interés en que esto suceda así aunque es ilegal la misma corte constitucional les extiende el periodo a pesar de que ya debían de haber entregado pero pues se manejan bastantes oscuros intereses por abajo de ello y es lamentable que tal vez el colegio de abogados y notarios de Guatemala en su dirección no esté haciendo lo correcto de convocar y tampoco las otras también se resuelva el caso del licenciado Neftalí Aldana que su propia familia está pidiendo que se le declare la cesantía o se le suspenda ¿qué corresponde ahorita cesantía o suspensión? Taxativamente el artículo 161 en su último párrafo nomina en este caso como cesantía a la decisión que tiene que emitir la corte de constitucionalidad al conocer y resolver ese caso en particular es decir lo cesa le informa de ello a la corte suprema de justicia y esta en forma inmediata mediante un proceso rápido tendría que entonces tomar en consideración a todos los candidatos que en su momento de los cuales pueda elegir que cumplan con la constitución con todos esos requisitos y elegir no solamente al titular sino también al suplente en este caso también el colegio de abogados y notarios de Guatemala por medio de su junta directiva quienes respetuosamente han llamado ahora sí con base en la constitución y las leyes de la materia a que convoquen para elegir no importa que el nuevo titular vaya a ejercer dos, tres meses pero hay que cumplir con la constitución y las leyes de la materia acá no hay una discrecionalidad acá hay un deber constitucional con el cual en este momento no está cumpliendo junta directiva al colegio de abogados y notarios de Guatemala por qué no ha convocado y nuestras leyes especiales son bien claras al haberse dado en este caso esa vacante tenía que haber convocado para que se lleve a cabo después de los 30 días siguientes de la convocatoria a la elección y cuánto tiempo ha transcurrido realmente no quedemos en deuda con el pueblo de Guatemala por eso le solicito como presidente del tribunal de honor al presidente de junta directiva del colegio de abogados de Guatemala que cumpla con su deber de convocar para que se elija nuevo magistrado titular de la corte de constitucionalidad y no nos prestemos a ninguna arruza política desde ninguna perspectiva porque nuestro deber es cumplir con la concesión política de la república de Guatemala pues obviamente el órgano judicial es fundamental en el estado de derecho licenciado me recuerdo que en el primer programa que estuvimos con usted acá que nos hizo el honor de acompañarnos hablamos mucho sobre ese estado de derecho también por ejemplo es interesante que en Estados Unidos en este momento están corriendo las audiencias para el nombramiento de una nueva juez de la corte suprema de justicia para integrar los nueve jueces que están ahí que son vitalicios digo es interesante porque ahí también se ha desarrollado una controversia muy fuerte el señor presidente Trump ha reaccionado ante el fallecimiento de una distinguida jueza de muchos años de trayectoria inmediatamente postuló a una persona para que ocupara esa posición con la oposición de los demócratas que los demócratas dicen que ellos quieren que sea el nuevo presidente después de las elecciones el que postule a esta jueza cabal por la integración que pueda tener la corte suprema de justicia en Estados Unidos más conservadora menos conservadora tener una tendencia en una línea o en la otra en alguna forma me parece a mí también que mucho de lo que está acá mucho de lo que está corriendo es decir cómo quieren que se integre la próxima corte constitucionalidad y por eso en parte es esta lucha de poder que no estamos viendo está el tema de las comisiones paralelas que fue lo que trajo la falta de idoneidad de las personas que visitaron a un personaje pues que es muy mal visto y muy mal recomendado acá en nuestra política licenciado desafortunadamente estamos a un minuto de terminar el programa y ya nos vamos a tener que despedir en 30 segundos cuál es el mensaje que usted quisiera dejarle esta noche a mi audiencia en este tema sí a todo el pueblo de Guatemala que comparte este análisis tan sustancial en el ámbito de la institucionalidad de nuestro país les pido que sigamos confiando ustedes como ciudadanos están haciendo su trabajo están haciendo que este país luego de la pandemia realmente salga adelante y solo unidos vamos a lograrlo de igual manera estimo que debe haber un compromiso de parte de la corte de constitucionalidad del colegio de los ciudadanos de Guatemala de la corte suprema de justicia para con el pueblo de Guatemala es por eso que aprovecho este espacio para hacerle un llamado respetuoso a todos los órganos de poder que están vinculados con la interacción de la corte de constitucionalidad que pensemos en el deber que tiene el estado que es la búsqueda del bien común a favor de toda la ciudadanía y a toda la ciudadanía que sigamos confiando en nuestras leyes que hay una constitución pero que si en algún momento quienes dirigen se equivocan para eso está el poder que tiene el pueblo de ir sustituyendo ya sea por las vías legales y por todos los mecanismos constitucionalmente previstos para que efectivamente se fortalezca día a día pero he insto a toda la población a que sigamos participando en todos los eventos electorales desde toda perspectiva porque es el único camino para fortalecer el estado constitucional de derecho guatemalteco muchas gracias licenciado muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche por haber ilustrado sobre este tema tan controversial pero sobre todo de tanta importancia en guatemala porque guatemala está con hambre de justicia guatemala está con hambre de un estado de derecho que verdaderamente funcione y que dé la oportunidad a todo el mundo de tener verdaderamente justicia pronta y cumplida muchísimas gracias por haber estado con nosotros licenciado y a toda la gente que nos ha acompañado muy agradecidos nos vemos la próxima semana con más acción positiva acá en Radio Infinita 100.1 muchas gracias